Si usted no quiere Biblia, hermanos de la iglesia rogada, mira a su alrededor, si alguien no tiene Biblia, comparte a su Biblia, queremos leer el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 18, el libro de James, capítulo 3, versículo 18, alabado sea el Señor, queremos en esta tarde hablar un poquito, verdad, concerniente al tema de esta noche, el tema de esta noche se titula, que fruto llevas, alabado sea el Señor, verdad, que fruto llevas, y cuando usted tiene la palabra abierta, me diga con una mente, Santiago 3, versículo 18, y dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, y el fruto de justicia vamos a ver una vez más, todos juntos, y el fruto de justicia, se siembra en paz, para aquellos que hacen paz, vamos a abrir su rostro, y hagamos una pasión, amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos alante de tu presencia, cuando te doy la gloria y alabanza en esta hora, publicado Padre, que tu Santo Espíritu pueda santificar cada mente, cada corazón, cada oído, de cada una de las personas que están en esta noche, aquí reunidas, creo que santifiques este lugar, creo que tu palabra Padre, pueda entrar a la mente y al corazón de cada uno, que cada una de las personas que están en esta noche, y con el nombre de Jesús de la Máser, te lo pedimos Padre, gracias Señor, Amén, pueden tomar a su rostro, como estamos de fiesta el día de hoy, para celebrar a nuestra hermana Camila, no vamos a predicar mucho, vamos a predicar un poquito, pero queremos hablar en esta noche, concediendo a ese fruto que usted quiere, el dar fruto, digno de arrepentimiento, es el llevar fruto del Espíritu, el cual es el resultado, de permanecer herido allí, dice, el tallo del árbol, es Cristo, vivir en obediencia, a su palabra, y seguir sus ejemplos, a la hora de ser el Señor, la justicia de Cristo, porque decía Santiago 3, y el fruto de justicia, quiere decir que, que la justicia de Cristo, reemplaza la auto justicia, quiere decir que esa justicia carnal, que fue abandonada, que fue abandonada, cuando nacimos de nuevo, el adversario, quiere decir que Satanás, ataque a la rama, para evitar que éstas produzcan el fruto de justicia, y si la rama, y si la rama, en resistir los ataques del enemigo, comenzará a producir de nuevo, las sobras de la carne, el cual resulta, en que la rama debe de ser cortada, así dice, Mateo 3, y aquí el H, a la raíz de todo el árbol, que no lleva fruto, que no produce fruto, debe ser cortada, y echada a fuego, pero lo dijo en el Roman, en el capítulo 11, en el versículo 9, cuando empezamos hablando de los frutos de justicia, comenzamos a hablar de la justicia de Dios, comenzamos a hablar de la deidad de Jesucristo nuestra ahí, Jesucristo, no es una forma figurativa, de una religión, no es una forma figurativa, de algo simponico, Jesucristo, es la verdad, es la realidad, que Dios nos ha dado, para tener una vez más, esta paz, esta paz, y esta comunión, para tener paz, el problema, empezó, verdad, cuando Dios crió al hombre, y fue puesto para cuidar el jardín de la ley, la Biblia dice, entonces Satanás, de forma de serpiente, la Biblia dice, el fruto del árbol, el bien y el mal, es decir, el fruto del árbol, el conocimiento cartaz, el que abre, el entendimiento, donde empiezas a ver las cosas, lo que hoy en día llamaríamos, que es una mente de trabajo, por ejemplo, un niño, un niño tiene una mente y no se, no conoce la verdad, puede arreglarse con otro niño, puede arreglarse con otro niño, y si viene en paz, no hay maldad en su hijo, pero en nosotros, los adultos, o en ellos, los hombres más grandecitos, pero cuando empieza a tener la mente carnal, empieza a generar un odio, empieza a generar un rechazo, empieza a generar una soledad, que es el producto de una mente degradada, y el maldad de Dios, alabado sea el Señor, en los romanos, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, fíjense bien, si hay una persona, que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, en otras palabras, usted no puede ser en pertenencia, no puede ser poquito aquí y poquito allá, usted es o no es, es un hijo de Dios, o no es un hijo de Dios, el tal no va a ser, si no tienes el Espíritu de Cristo, entonces hay un problema, que tiene que ser solucionado, que tiene que ser solucionado, hay un problema urgente, hay una gran necesidad, que tiene que haber algún tipo de solución, el Apostle Paul, expulsa unos detalles, sobre llevar un producto, para cuando despidió, a las iglesias de Nalás, y quisiera tomar brevemente, brevemente tomar este momento, y mencionar alguna de esas obras, que hay una mente de trabajo, una mente fuera de Dios, una mente que no está en comunión con Dios, dice el libro de Galatas, en el capítulo 5, en el versículo 19, y pongamos atención, alabado, dice que la primera cosa, de la carne, la primera manifestación, ya hay una mente en el trabajo, no tenemos el cronológico, pero uno de los que va a mecer, dice primero es que la adulte, dice porque las obras de la carne son, adulte, es decir, estar casado, y desde fuera, de los principios bíblicos, y hay diferentes formas, para poder reiniciar, pero no voy a reiniciar más allá, porque cuando usted comete, porque una persona que ha sido casada, se vuelve a casar, conforme a la Biblia, dice comete a la Biblia, si la otra persona sigue a la Biblia, lo que dice fornicación, no solamente la fornicación, es una forma de decir, infidelidad, pero es la condición, que una persona se encuentra, que nunca había sido casada antes, y ahora está casada, con una persona en donde la matrimonía, con una persona que dice la Biblia, la tercera obra de la carne, dice la judicia, como el sacro, como el fumar, como el fumar, el orden genético que Dios caraba en el cuerpo, en tener una forma saludable, delante de él, en cuanto dice la disolución, el tratar de disolver algo que está bien hecho, dice la idolatría, el creer en formas fuera de lo verdadero, el creer en formas fuera de lo único real, el creer en formas fuera de lo único real, y cualquier otra cosa, que no es Jesucristo, que sea la vida, es el daño, alabado sea el Señor, no dice, en este día, el tener ese acceso, a buscar del más allá, otro lo pone más moderno, el buscar su horóscopo, el buscar su número de suerte, el buscar su color de suerte, esa es una obra pecaminosa, la ley que dice, que el justo, el vivirá por fe, y su siguiente, no me tirará par, es el poder vivir, con la gracia, con la confianza, con la confianza, con el todo poderoso, con el alabado sea el Señor, el Señor de Dios, y el Señor de Dios, y el Señor de Dios, gracias a Dios que a quien a alguien le gusta dar un pleno, todos los pacíficos aquí, a ver, no voy a hacer así, pero dice, los cristianos que siempre van a buscar, con qué pelear, no voy a hacer una excusa, no voy a hacer una comienda, que sea en tu casa, en tu trabajo, en tu casa, en tu casa, en tu casa, esa es una obra de la carta, el querer no tener el Espíritu de Cristo, alabado sea el Señor, no dice lo sé, alabado sea el Señor, ahí me desplazó una persona, dice, yo mi esposa, usted es el único que puede hablar con él, usted es el pastor, pero si vos lo canta, ahí ningún hermano, no lo puede saludar, el Señor, es una raíz de la locura, es un ser humano, que es pecaminoso, alabado sea el Señor, no lo dice, tira, y esa ira, que provoca un hombre, que con la pura mirada, te quiere deshacer, con la pura mirada, te quiere deshacer, es una obra, de la carne, de la cruz, alabado sea el Señor, no dice, contiendas, alabado sea el Señor, otra vez el contender, es un pacto, que no es la paz, dice, disenciones, alabado sea el Señor, herejidas, estar haciendo doctrina, fuera de las cosas, de las naves de la Biblia, ambigias, homicidios, homicidios, banqueteros, dicen, cosas, cosas semejando, todo es, fuera del Espíritu de Cristo, pero cuando usted, naciendo luego, cuando usted le permite, tener un encuentro con Cristo, no un encuentro religioso, no un encuentro rincuado, no un encuentro, de una relación personal, una relación personal, es cuando conoces, es cuando conoces, y creas tu confianza, que es una relación personal, que el Cristo, tiene que existir, una relación personal, porque tú le crees, tú crees lo que dice la Biblia, porque es la Palabra de Dios, tú crees a tu promesa, porque ellas son para nosotros, cuando permanecemos, en su Espíritu, alabado a ustedes, y gloria a Dios, y en la Palabra de Canón, el fruto de la Espíritu, el fruto de la Espíritu, fue perfeccionado en Cristo, fue perfeccionado en Cristo, cuando él fue tentado, él no se rindió a la tentación, cuando usted es tentado, no se rinda a la tentación, no se rinda a la tentación, no se rindió a la tentación, busque a Dios, no dejen de Satanás, no dejen de su mente, en la tentación, y no se rindió, y en la idea, y en la Palabra de Canón, cuando usted es tentada, alabado sea del Señor, no pagó en el 80, alabado sea del Señor, yo le duena pagas a Dios, y yo creo que aquí nadie le gusta mi casa aquí nadie dice ah, a ratito me la voy a pagar claro que temprano se va a cobrar de mi aquí solo hay gente de paz eso es pego dice, cuando fue estupido dice, no se destipó estupiendo de regreso él demostró el espíritu de perdón y el espíritu de compasión el más profundo de su ser lo único que había en Cristo era ser la voluntad del Padre para que no sea el Señor y ese fruto que estaba en Jesucristo tiene que operar en la vida del cristiano verdadero no más solamente decir yo creo en Dios no basta solamente decir que voy a la iglesia de la secundaria hay que tener el espíritu de Cristo operando en la vida de uno no vamos a buscar el Señor y a mi imagino que la relación de mi hermano robó el grupo de su esposo con seguro que ya tiene paz que solamente le digan la control tiene que haber una relación porque ella depende de él ella depende de él en esa relación sabemos que hay seguridad sabemos que puede borrar la paz en un matrimonio alabado sea el Señor le dice en Jesús 5 en 9 porque el fruto del Espíritu que aquí voy a entrar en esta parte les prometo que no predigo más porque el fruto del Espíritu dice es toda bondad it's all peace alabado sea el Señor todo es amor todo se perdona es la bondad de Dios dice es toda bondad y justicia y verdad y truth alabado no hay una vida todo es honestidad todo es real todo es real es transparente es de fe el rato no es negro no hay palabras de nada no hay palabras de nada alabado sea el Señor sílabo sílabo pero yo quiero hablar y quiero hablar en este punto con serpiente esa bondad alabado sea el Señor si el fruto del Espíritu si Dios muere en tu vida si el Espíritu Santo está en ti si normalmente confiesas si eres un cristiano verdadero alabado sea el Señor quiere decir que al día opera el Espíritu del Señor tienes la capacidad tienes la habilidad de donar y de olvidar si sergente y de olvidar para poder, amar 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 a espíritu del Señor cuando Cristo nos capacita cuando Cristo no cesa cuando tú asaltar tu sacristo cuando tú asaltar tu sacristo Perdió para poder y nadie es decirte Oh, yes. He's going to ask what he does. You'll repair it. You'll come to the car. So that's it. Toda condenación. Fue quitada. It was taken out. Quédate a la cinta. El Cristo vive. En Cristo. In your heart. Alabado sea el Señor. Quiero perdón. What a great forgiveness. Yo quiero ser perdón. I want that forgiveness. Un perdón. No del hombre. Que me dicen te perdono. A cambio de algo. O te perdono. Solamente si haces esto. O te perdono. Pero conmigo. I don't care. You quiero un perdón. O de nadie más. O de todo el tiempo. Es algo nuevo. No de nadie más. No de nadie más. It's a leave the king. No quiero ser perdón. No de nadie más. No de nadie más. No de nadie más. Es algo nuevo. No de nadie más. No de nadie más. O de nadie más. que te han deprimido que te han puesto en una soledad que te han puesto en una forma inferior que ya no tienes seguridad que te ha sentido la presión que te ha felt, que te ha hecho a veces, no más presión lo guardamos en el conocimiento pero nuestra soledad es el momento que nos hicieron algo que pudiéramos visitarnos al revés pero esta noche yo no quiero hablar más yo quiero que a mí me no want to speak to you a lot y yo voy a pedir a diferentes versículos diferentes versículos yo no quiero que la palabra de Dios es la palabra de Dios es la divina inspiración es la palabra de Dios que Dios se desceguida de la humanidad alabado sea el Señor y le voy a pedir hermano Gabriel que me busque en la fe capítulo 6 versículo 12 al 15 alabado sea el Señor le voy a pedir hermano Gustavo que busque el libro de Matos capítulo 11 versículos 25 y 26 le voy a decir al hermano Ricardo búscame Lucas 6.37 le voy a decir a Rodolfo búscame Lucas 17 del 3 al 5 hermano Maurito búscame Jesús 4.32 a nuestra hermana Maritosa Colosenses 3.3 alabado sea el Señor hermano Maurito búscame 2 de Corintios capítulo 2 versículo 5 a 12 hermana Gladys esos 4.31 y yo voy a terminar con Hebreos 2 capítulo 14 y versículo 15 alabado sea el Señor yo quiero que en este momento alabado sea el Señor te empiezas a poner tu mente y empiezas a decir al Señor en esta obra Señor habla de mí yo no quiero nada falso y estoy cansado te refieres la fantasía te refieres lo que no es real pero aquí te recuerdo un poco de cuento yo quiero que tu palabra yo quiero que tu palabra hable a mí esta noche que dice Mateo capítulo 6 versículo 12 a 15 en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y perdónanos nuestras débitas como también nosotros perdonamos a nuestros delores hasta aquí Jesucristo habla enseñándole alabado fíjense bien lo que dice perdónanos 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 vuelvo a ver y perdónanos nuestras débitas perdónanos nuestras débitas perdónanos nuestro pecado perdónanos nuestra parte y nuestro error como también nosotros perdónamos a nuestro delores como nosotros también perdonamos a nuestro delores si tú no has perdonado es el perdón que se está recibiendo de Dios y no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal y dice y no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén porque tuyo es el reino que tiene todo por él para perdonarte como tú como tú puedes perdonar la siguiente lectura con 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 la siguiente lectura en el nombre del Padre y cuando estuvieras orando perdonad si os tenéis algo contra alguno para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas para que vuestro Padre que está en los cielos para que vuestro Padre que está en los cielos que no pide en el corazón que no pide en el corazón que no lo saca que no pide Dios no podrá perdonar que no pide a la mano sea al Señor praise God no condenes y no seréis condenado perdonar y seréis perdonado no juzguéis hermanos no juzguéis hermanos aleluya y aquí en esta noche nadie juzgará aleluya no juzguéis para que los hais escuchados aleluya perdonad y seréis perdonados yo cuando perdono yo tengo que perdonarme a mí yo no puedo perdonar y en el primero que no en el primer que oraba aquí yo te he hecho mi carajo porque yo ya te he perdonado para amado a usted al Señor el siguiente conca 17 de 3 al 5 en el nombre de los espíritus mirad con vosotros y pecares contra ti tu hermano reprende y si se arrepintiere perdóname y si siete veces al día pecares contra ti siete veces al día volviera aquí diciendo pásame perdóname y dijeron los apóstoles del Señor aumenta la gloria hallelujah perdona 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 el que ha perdonado el se ha olvidado dice la biblia que cuando recibimos perdón el se fue entre nuestros pecados en nuestro punto de la mama y no se fueran a tomar la ley tú tienen que perdonar entonces no solamente la ofensa no solamente el error no solamente el insulto no solamente el Señor no solamente el Señor vamos a dar a usted en el texto 4.32 en el texto 4.32 en el texto el Padre del Espíritu Santo al que ser los humos los humos benditos misericordiosos perdonados los humos a los homos como también Dios por el honor de Cristo aleluya aleluya perdonados los humos a los otros como Cristo que han perdonado para lavar a usted el Señor con los sensores de ese tres tres sufiéndonos los unos a los otros y perdonados los unos a los otros de la manera que Cristo os perdonó así también hacemos nosotros alabados yo yo no quiero ir porque ahí me hicieron caja porque el hermano también me saludó porque la mano malada se rompió la caja yo no quiero ir porque me escuché me hablaban de ese gordo y con Dios me dijo se pudo que hablaban de mí alabados sea el Señor Segunda de Corintios 5 y el 12 según la de Corintios capítulo 2 en 5 ahora yo de Dios en el rey en el respaldo libre del Espíritu Santo que si alguno me conquistó que si alguno me conquistó no me conquistó a mí sino en parte por no cargos a todos vosotros siga bien bájale bájale hasta esta represión hecha de muchos así que al contrario vosotros más bien los perdonéis y consoléis porque no se han estado consumidos de demasiada tristeza por lo cual los ruego que confirméis el amor para él porque también por este fin os escribí para tener experiencia de vosotros si sois obedientes en todo ya que vosotros perdonaréis yo también porque también yo lo he que he perdonado si algo es perdonado por vosotros lo he hecho en persona de Cristo porque no no seamos engañados de Satanás pues no ignoraramos su vacunación alabado sea así pero no se está escuchando esta noche no se porque esta noche Dios mismo que nada nos entró pero dice fecho 4 31 dice toda amargura y enojo e ira y voces y maldeficiencia sea quitada de vosotros y toda malicia sea quitada de vosotros y toda amanecer Hebreos capítulo 12 versículo 14 let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all beliefs y seguir la paz con todos y la santidad si la cual nadie verá al Señor mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios que ninguna raíz de amargura brotando os impide que por ello yo sea y thereby many contamina He's defied adeúno la amargura el ojo el coraje el ape odio contamina 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 la familia contamina los amigos contamina la iglesia y tenemos toda amargura seamos limpio delante de Dios si usted pide perdón es porque usted va a perdón usted va a olvidar usted va a vivir limpio delante de Dios before God before God let's all stand adeúno 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 en el libro de Gálatas en el capítulo 7 en el versículo 22 había un reino que si no tiene el Espíritu de Cristo el tal vez de ti si no tienes el Espíritu de Cristo tú no puedes brotar frutos del Espíritu y si no brotas frutos del Espíritu tienes paura de amor pero el primer fruto que el apóstol Pablo venció cuando el Espíritu de Cristo mora en una persona dice así mas el fruto del Espíritu que hay lá que decir amor es gozo paz tolerancia bondad sed mansedumbre temblancia contrastar esposa no hay ley porque todo lo contrario no hay obra de la carne una obra que no es del Espíritu de Cristo dice la Biblia en el versículo 21 dice dice que los que hacen males cosas no puede dar el reino de Dios si usted vive engañado no puede dar el reino de Dios si usted sigue la ignorancia no puede dar el reino de Dios pero esta noche esta noche es el momento para no vivir paz de la mano para no vivir es el momento de reconciliar nuestra vida es el momento de pedir perdón es el momento de decir que los abogos lo que pasó ya pasó que los abogos no recuerda no recuerda en este momento yo quiero que Cristo vive el Espíritu de Cristo este es en mí alabado sea yo quiero hacer una razón para que Dios tenga mi ser y te permita en esta noche ser honesto con Dios que realmente tengas el perdón muchas veces me preguntamos por qué Dios no contesta que Dios no contesta todo está bien de repente todo sigue mal y mal por qué Dios no contesta porque no hay perdón todavía en tu mente todavía en tu corazón hay cosas enterradas que han agarrado raíz que no pueden salir y necesitan ser cortados a través de la sangre de Cristo solo la sangre de Cristo tiene el poder para la rica todo el país de pecado de la barbura de la rica y de la rica pero en esta noche yo voy a orar que el Espíritu de Dios a través de la sangre de Cristo tú puedas recibir el perdón y una vez que yo también vine a orar si tú quieres el perdón y no estás seguro que Dios te perdonó o no estás seguro que Dios te perdonó te voy a invitar a la altar porque está el lugar para que Dios te perdone te quina tu rostro y vamos allá Dios Todopoderoso en este momento venimos delante de tu presencia que tú puedas mirar lo más profundo de mi mente puedas mirar lo más profundo de mi corazón pero sobre todo en las cosas tú conoces que en realidad mi intención yo necesito tu perdón yo necesito que me ayudes a perdonar yo no quiero vivir fuera de tu perdón mi corazón hay soledad en mi corazón hay amargura en mi corazón hay tristeza hay desesperación y yo quiero ser esta noche yo quiero ser perdonado para hacer libertad yo quiero perdonar yo quiero amar como tú me has amado a mi esposo a mi esposo que a veces lo sé lo que no le gusta mas sin embargo me entra en que yo quiero tener la razón y en grado ser fe oh mi hermano mi hermano busco siempre donde yo tenga que tener reconocimiento oh mi amigo mi amigo mi vecino mi vecino yo quiero cada día ser el yo yo no quiero más quiero que se lo pade esta noche yo quiero tu perdón a través de la sangre de Jesucristo porque la sangre de Cristo tiene el poder la sangre de Cristo tiene el poder la sangre de Cristo tiene el poder en el nombre de Jesús de la fe de la fe gracias mi hermano amén